Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios La ley nueva alianza en la nueva... Lunes 22 de febrero, fiesta de la Catedral del Apóstol San Pedro Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19 En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan Bautista Otros que Elías Otro que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra Y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La liturgia latina celebra hoy la fiesta de la Catedral de San Pedro Se trata de una tradición muy antigua Testimoniada en Roma desde finales del siglo IV Con la que se da gracias a Dios por la misión confiada al apóstol Pedro y a sus sucesores La catedral literalmente quiere decir la sede fija del obispo Colocada en la iglesia madre de una diócesis Que por este motivo se llama catedral Y es el símbolo de la autoridad del obispo Y en particular de su magisterio Es decir, de la enseñanza evangélica Que él, en cuanto sucesor de los apóstoles Está llamado a custodiar y transmitir a la comunidad cristiana Cuando el obispo toma posesión de la iglesia particular Que le ha sido confiada Con la mitra y el báculo se sienta en su cátedra Desde esa sede guiará como maestro y pastor El camino de los fieles En la fe, en la esperanza y en la caridad ¿Cuál fue entonces la Catedral de San Pedro? Él, escogido por Cristo como roca Sobre el cual edifica la iglesia Como nos dice hoy el Evangelio Comenzó su ministerio en Jerusalén Después de la ascensión del Señor y de Pentecostés La primera sede de la iglesia fue el Cenáculo Después fue Antioquía, Siria En aquella ciudad evangelizada por Bernabé y Pablo En la que por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos Pedro fue el primer obispo Desde ahí Pedro va a Roma Antioquía fue el primer centro de la iglesia Que agrupaba a paganos y judíos Después Pedro se dirigió a Roma Centro del imperio Donde concluyó con el martirio Su carrera al servicio del Evangelio Por este motivo la sede de Roma Recibió la tarea confiada por Cristo A Pedro de estar al servicio de todas las iglesias particulares Para la edificación y la unidad de todo el pueblo de Dios La sede de Roma después fue reconocida como la de sucesor de Pedro Y la cátedra de su obispo representó la del apóstol encargado por Cristo De apacentar a todo su rebaño Lo testigo en los más antiguos padres de la iglesia Como por ejemplo ser irineo obispo de León Pero que era originario de Asia Menor Quien en su tratado contra las herejías Describe a la iglesia de Roma Como la más grande y más antigua Conocida por todos Fundada y construida en Roma Por los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo Y añade Con esta iglesia Con su eximia superioridad Debe estar de acuerdo a la iglesia universal Es decir Los fieles que están por doquier Poco después Tertuliano Por su parte afirma Esta iglesia de Roma es bienaventurada Los apóstoles la derramaron con su sangre Toda la doctrina La cátedra del obispo de Roma Representa por tanto No solo su servicio a la comunidad romana Sino también su misión de guía De todo el pueblo de Dios Celebrar la cátedra de Pedro Significa atribuir a esta Un fuerte significado espiritual Y reconocer en ella Un signo privilegiado del amor de Dios Que quiere reunir a toda la iglesia Y guiarla por el camino de la salvación Entre los numerosos testimonios de los padres Quisiera ofrecer la de San Jerónimo Tomada de una carta suya Escrita al obispo de Roma Particularmente interesante Porque menciona explícitamente La cátedra de Pedro Presentándola como Puerto seguro de verdad Y de paz Así escribe Jerónimo He decidido consultar a la cátedra de Pedro Donde se encuentra esa sede Que la boca de un apóstol Ha ensalzado Vengo ahora a pedir alimento Para mi alma ahí Donde recibí el vestido de Cristo No sigo otro primado Sino el de Cristo Por eso me pongo en comunión Con tu beatitud Es decir con la cátedra de Pedro Sé que sobre esta piedra Está edificada la iglesia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de Youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones